El representante Ahmed Skaf y el abogado Miguel Ángel del Río han intercambiado fuertes señalamientos a través de las redes sociales. Grace Rodríguez, ¿a qué se debe ese enfrentamiento? A raíz de las declaraciones que ha entregado en medio de su proceso Nicolás Petro Burgos, declaraciones que están relacionadas con la conformación de la lista cerrada de candidatos como representantes a la Cámara por el Pacto Histórico, aquí en el Departamento del Atlántico y también el apoyo que tuvo en su momento la campaña presidencial de Gustavo Petro aquí en este mismo departamento. Indica que al parecer Ahmed Skaf habría sido un candidato impuesto en el Pacto Histórico. Es entonces cuando el representante de la Cámara, Ahmed Skaf, sale con esta serie de publicaciones en sus redes sociales, donde termina mencionando o involucrando al abogado Miguel Ángel del Río Malo. En una primera publicación, Skaf indicó que ha sido víctima de fuego amigo desde el día 1, por lo sucedido en medio de la campaña en el Atlántico y que su presencia incomodaba a muchos líderes del Pacto Histórico en el Departamento, que en ese entonces, según él, no aprobaban su nombre para encabezar la lista a la Cámara. Dice que el candidato de Nicolás Petro, Máximo Noriega y Armando Benedetti, era el abogado Miguel Ángel del Río. Incluso, en uno de los trinos, aseguró que intentó acercarse a Nicolás Petro para limar asperezas. Sin embargo, cuando lo hizo, afirma que Nicolás le preguntó que cuánto tenía para poner para la campaña, porque Miguel Ángel ofreció 500 millones. Ante las publicaciones, el abogado Miguel Ángel del Río no guardó silencio y salió a defenderse de lo que llamó un nuevo ataque falso, de quien, dice él, es un actor mediocre que se ganó una curul en una rifa e indicó que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia al congresista Skaf para que presente las pruebas del ofrecimiento de 500 millones de pesos a la campaña en el Atlántico y aporte las pruebas de esto. El congresista respondió que fue Nicolás Petro quien habría afirmado lo del ofrecimiento de los 500 millones de pesos, pero el abogado del Río insistió en que el congresista presente las pruebas y reiteró su disposición de denunciar a Skaf ante la Corte Suprema de Justicia. Mire, los cobardes utilizan supuestas versiones de terceros para decir lo que ellos quieren decir y no pueden. Por esa razón, denunciaré al representante ante la Corte Suprema de Justicia por esas manifestaciones, porque estoy seguro que el señor Nicolás Petro no le ha hecho ahí ninguna de esas manifestaciones. Y la denuncia, Pablo, es que supuestamente es a la inversa, que yo le ofrecí 500 millones de pesos a la campaña para ser cabeza de lista. Por Dios, eso es una locura. Pablo, yo nunca he hecho política y por fortuna, por fortuna impusieron al representante Agmet Skaf, porque eso que dice Nicolás Petro sí es cierto sobre Agmet Skaf, que él fue impuesto. Nadie en las bases lo quería, no por ninguna otra razón, sino porque simplemente nunca hizo campaña, porque nunca trabajó con la gente. Esa es la realidad. Por eso no lo querían. A mí las bases del pacto, la gente humilde, los hombres, las mujeres, me dieron su respaldo para ser la cabeza de lista a la Cámara de Representantes. Y esa era la gran molestia. De hecho, yo salí con muchísimas cicatrices con la campaña presidencial y con el pacto histórico y en un comunicado muy largo que hice establecí por qué me iba del pacto. Y la única razón era porque habían impuesto a este señor que no tenía ninguna relación con las bases, que tenía una historia de cercanía con la familia Char y esa era la gran molestia que tenía el pacto en el departamento del Atlántico. Por eso me sacaron. Por fortuna, y digo por fortuna, porque la política no es otra cosa que un ejercicio de máscaras. Jamás he ofrecido un solo peso a la campaña. Imagínense si fuera cierto que yo tuviera el respaldo de toda la política tradicional del Atlántico, pues hubiese ganado de manera genuina. Sí es cierto que Nicolás Petro me apoyó. Sí es cierto que Máximo Noriega me apoyó en ese momento. De hecho, yo llego finalmente a ser cabeza de lista del departamento del Atlántico porque Nicolás Petro me hace la invitación. Eso no es ninguna mentira, eso es una realidad. Lo que no es cierto es que él haya hecho una campaña genuina. A él lo imponen desde Bogotá. En los partidos tradicionales lo imponen desde Bogotá y esa es la razón de la gran molestia que tiene él. Bueno, además, en adición a lo anterior, Pablo, porque después del triunfo presidencial nos hemos metido con algunas intervenciones de la primera dama en algunos puestos que nosotros hemos considerado aceptables y porque nos hemos metido además con una persona muy cercana a él que es Mario Fernández Alcocer, un bandido cercano al paramilitarismo. ¿Qué delito? ¿Por qué delito ante la corte usted va a denunciar al representante a la Cámara? Por injuria y calumnia, Pablo, fundamentalmente, porque hoy se escuda, supuestamente me invita a que interprete bien lo que dijo. Yo sé muy bien lo que dijo. Lo que dijo es que Nicolás Petro le dijo, como hacen siempre los cobardes, para después decir ante la corte, no, pero es que eso no lo he dicho yo, lo dijo otra persona, y dejar entonces en entredicho los nombres de las personas. Así actúan los cobardes. Paralelo, paralelo a todo esto que está pasando con este representante a la Cámara, yo sí quiero preguntarle por qué usted aparece en la fotografía, en medio de la imputación de cargos en contra de Nicolás Petro, aparece su imagen y entendemos, usted ya Trinado ha dicho que simplemente lo nombran, usted tiene desacuerdos con la Fiscalía. Mi pregunta es, efectivamente, como acá se está investigando, un dinero que ingresó presuntamente a la campaña, que si se sabía o no, pero usted, ¿cómo tiene o cómo se está defendiendo ante los nombramientos que ya está haciendo la Fiscalía? Es que usted ya aparece precisamente en esas imágenes del ente investigador. Pablo, hay que aclarar que la propia Fiscalía, de la cual soy enemiga de manera directa desde hace muchos años, desde la niñe política han tratado de montarme cualquier cosa. Pero valga la pena aclarar que cuando el fiscal Burgos sacó ese presunto organigrama, él mismo dijo que aquí no había repercusiones penales con esas personas, que iba a recibir muchísimos derechos de petición, que entre otras cosas ya fueron enviados a la Fiscalía para que nos adviertan cuál es la intervención de nosotros en eso. Yo no tengo, yo no conozco al Turco Irzaca, no conozco al hombre Malboro, para mí son unos bandidos que entre otras cosas no sé por qué no están hoy detenidos y están es más bien haciendo política. Entonces, no conozco las razones del presunto entramado de corrupción que está ocurriendo, y evidentemente eso no es otra cosa que un ataque por parte de la Fiscalía. Mi única intervención que he dicho, además, no solamente ahora, sino en muchísimas partes, fue haber sido intermediario para llevar a Nicolás ante la señora Ciero Ruzinski por tema de política con relación a las necesidades del Departamento del Atlántico por parte de Nicolás Petro con relación al DPS. Es mi única intervención. Yo no he recibido dineros de nadie, yo no he entregado dineros de nadie. Esa es una persecución histórica de la Fiscalía General de la Nación, precisamente para hacer lo que está haciendo hoy el señor Skaff, y es poniendo el nombre de uno en entredicho para que la opinión pública considere que uno tiene alguna participación en un entramado criminal. Y esta mañana entonces, y con esto lo despido, doctor Miguel Ángel del Río, esta mañana estamos amaneciendo con eso, con esa denuncia, con esos duros pronunciamientos. Hablan de que usted recibió esos 500 millones de pesos, él lo dice a través de su cuenta de Twitter, insistimos, lo buscamos, le escribimos, no quiso hablarnos aquí en Caracol ahora, simplemente, ¿cómo se defiende usted? Tiene unos últimos minutos para hablar sobre esas denuncias que están interponiendo en su contra. No, él no está interponiendo ninguna denuncia, él está hablando y tratando de justificar por qué razón fue impuesto por parte del plan central del pacto histórico, y pues el que va a denunciar soy yo, y él tendrá entonces que decirle a las autoridades, Nicolás, ¿en qué forma le dijo eso? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Qué evidencia le demostró sobre eso? Y sobre todo, Pablo, algo muy importante, ¿por qué no denunció eso en ese momento hace casi un año? ¿Por qué lo viene a decir ahora? Puro ejercicio de cobardía.